Jan Yaman deja el turco por la italiana Sandra Barneda Jan Yaman viajó a Italia para participar en Tienes Correo 2023 con María de Flippi y ser tu mejor regalo de reyes. ¿Escuchaste bien? Tras el éxito de Viola como el mare, Jan Yaman regresa a su amada Italia, el actor turco que tiene, hechizada a media Italia por su simpática personalidad y arrollador físico, ha dejado por un día el exigente rodaje de su nueva serie para Disney Plus, El Turco, para participar en uno de los programas de la televisión italiana de mayor éxito. El programa se llama C.E. Postapete, Tienes Correo, y será un programa sentimental que se emitirá a partir de enero en Canal 5, el canal en el que se emitió Viola como el mare, serie en la que ella protagonizó junto a Francesca Chilémi y que logró un 19% de participación televisivo. Unos datos que han llevado a los directivos de la cadena a encargar Viola como el mare 2 que comenzará a prepararse en cuanto finalice el rodaje de El Turco, serie que se encuentra en pleno proceso de producción en Budapest. Y mientras tanto, mareados por el rodaje, este mes de enero de 2023, los admiradores podrán ver cómo le va a Jan Yaman ya que vendrá a ser entrevistado por la italiana Sandra Barnetta Maria de Flippy. El programa ya está grabado y será tu regalo de reyes. Así es. Nuestros contactos en Italia nos cuentan que el programa fue grabado ayer 26 de noviembre, pero se emitirá en enero y en el Jan Yaman será la sorpresa especial para un hincha que lo está pasando mal. El programa se emitirá el 7 de enero a las 9 y media horas, por lo que podemos decir que será nuestro mejor regalo de reyes.